Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. ¿Cuánto tiempo sin decir esta frase? Dios mío. Bueno, me tenéis aquí. A ver, a ver cómo va mi vuelta. Os dije en el último videoblog que estaba de vuelta, pero... Estoy así en fase pensativa. Vamos a ver cómo va esto, pero bueno. Hoy me apetecía grabar este video, así que dije... ¡Ponte! ¡Eh! No lo pienses y hazlo. Si tienes ganas, ponte y hazlo, que si no se hace muy complicado. Bueno, estoy grabando con el móvil. Ya me diréis cómo se ve. Yo creo que muy bien, más que nada porque... Digo, voy a aprovechar del iPhone 13 Pro. Creo que se ve muy bien, incluso mejor que la Canon. Y estoy además con micrófono, que... Bueno, me arruina un poco el outfit, pero bueno, no pasa nada. Todo sea por mejor calidad de video. Y bueno, como habréis visto por el título, hoy os quiero hablar un poco de un tema que realmente... Os mencioné solo en un video, es más, en mi primer video de pedagogía, yo os mencioné un poco el porqué decidí estudiar esta carrera, pero nunca más volví a hablar del tema. O sea, he hecho muchísimos videos contando muchas experiencias en la universidad, el tema de prácticas, de todo. Pero lo que viene siendo el porqué decidí estudiar pedagogía... Nada. Y bueno, hoy la verdad es que me gustaría volver un poco a los orígenes, por así decirlo. Y me gustaría explicaros el porqué decidí estudiar esta carrera y ya está. Entonces, voy a adelantarme porque me conozco. Veis que llevo esta camiseta con este escote así, ¿no? Es probable que a lo largo del video llegue un momento que parece que me dé un ataque de alergia de algo, ¿vale? Porque cuando hablo de temas que me encienden, no tienen porqué ser negativos, pero cuando hablo de temas que dentro de mí se me remueven sentimientos, mi cuerpo lo expresa como pues con ronchas, ¿vale? No es ningún ataque de alergia en directo, os lo digo. No es alergia, son sentimientos encontrados, ¿vale? Que mi piel expresa. Entonces, no os preocupéis, yo advierto, ya sabía que poniéndome esta camiseta pues iba a ser un riesgo, pero yo antes me daba muchísima vergüenza y siempre me ponía camisetas de cuello alto porque, ah, no sé qué. Y ahora lo digo, no pasa nada, es normal y ya está, es lo que me pasa y qué voy a hacerle, ¿vale? Entonces, lo advierto. Entonces, empecemos un poco por el principio. Por quien no lo sabe, quién es nuevo en el canal, si eres nuevo, suscríbete. Bueno, yo soy italiana, ¿vale? Entonces, cuando llegué aquí, llegamos aquí en Barcelona, yo y mi familia, pues mis padres decidieron seguir nuestra escolarización con el sistema educativo italiano, que es diferente al sistema educativo de aquí, de Cataluña, ¿vale? Entonces, ¿por qué decidieron esto? Pues yo qué sé, pues supongo porque como todas las personas extranjeras cuando cambian de país, pues al final tú te acercas siempre a tu comunidad, ¿no? Es lo primero, me imagino que por eso y porque también no sabíamos catalán ni castellano. O sea, que si me hubiesen puesto en un colegio, no sé cómo lo hubiera hecho, porque es que no sabía nada de idioma, entonces ni de castellano ni de catalán. En cambio, en el colegio italiano, pues aparte de todas las asignaturas en italiano, también aprendes, obviamente, los idiomas de aquí. Entonces, mi etapa de primaria, por así decirlo, sí, primaria, fue bien. Fue bien, yo me estaba adaptando, sobre todo con el tema de los idiomas, yo venía de estudiar francés, era un lío mi cabeza, yo ya no sabía, o sea, digo, ¿cómo voy a hacer esto? De hecho, tardé muchos años en empezar a hablar en castellano primero, el catalán también, o sea, he tardado mucho tiempo porque tenía un lío en mi cabeza, la verdad. El caso es que, digamos que mi problemática, por así decirlo, empezó cuando yo pasé a lo que aquí es el bachillerato y la ESO, ¿vale? Entonces, el sistema educativo italiano es diferente, nosotros empezamos el bachillerato mucho antes. El bachillerato en Italia dura cinco años, en cambio aquí dos, ¿vale? Entonces, nuestra etapa de la ESO es muchísimo más corta, ¿vale? Son tres años de ESO y luego cinco, cuatro años de bachillerato. Entonces, mis dificultades, por así decirlo, empezaron a... Que no son mis dificultades, no eran mis dificultades, pero digamos que mi... Bueno, que empecé a plantearme muchas cosas cuando empecé el bachillerato italiano, para que me entendáis, lo que viene siendo el liceo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, nosotros éramos muy pocos en clase, era una clase de 12, 15 alumnos. Y, bueno, la metodología que se utilizaba era una metodología muy disciplinada. La disciplina era algo muy importante para los profesores y para ese sistema educativo. La competitividad, nosotros, bueno, entre nosotros alumnos había mucha tensión porque era una lucha constante de quién hacía las cosas mejor. Entonces, yo de aquella época solo tengo una amiga porque realmente, bueno, no me... Estaba muy enfadada yo en general en esa época, básicamente porque lo pasaba mal en el instituto, ¿vale? Yo no iba contenta, yo no tengo un recuerdo positivo. ¿Por qué me emociono hablando de esto? Porque empezamos bien, empezamos bien. No, pero a veces me sale mal, ¿sabéis? Porque conozco mucha gente que tiene recuerdos positivos de su época de instituto. Otra gente que no, ¿eh? O sea, hay de todo. Pero bueno, yo soy de los que no, ¿vale? Aún y eso, siempre he considerado que me gustaba estudiar. O sea, me gustaba, me interesaban muchas cosas, me gustaba, pero no me gustaba la manera en la que se me enseñaban las cosas, ¿vale? Estaba muy frustrada, la verdad. Entonces, bueno, ¿veis? Ya está, ya empiezo. ¡Qué calor! Voy a abrir la ventana. Entonces, para ubicaros, yo estaba en lo que viene siendo la modalidad científico, ¿vale? Estaba en el liceo científico. Y tengo muy presente una anécdota de, bueno, de una vez que tuvimos que hacer un examen de matemáticas, normal y corriente, y suspendimos literalmente toda la santa clase. ¡Todos! ¡Todos! Y yo me acuerdo, o sea, tengo muy presente la bronca que nos echó la profesora, diciéndonos literalmente a todos que éramos unos inútiles, que éramos unos tontos, que es que enfadada con nosotros de que una clase entera había suspendido y ella en ningún momento se había planteado como profesional que quizás, si toda tu clase está suspendiendo, puede ser que tú estés haciendo algo mal. No. No estás haciendo nada mal. Somos nosotros todos unos tontos. Entonces, bueno, yo allí ya, con 15 años que tenía, empecé a hacerme muchas preguntas. La verdad es que seguí estudiando porque en mi casa no me dieron otra opción que seguir estudiando y lo agradezco mucho porque quizás si mis padres me hubieran dicho oye, ¿prefieres ir a trabajar? ¡Vamos! A lo mejor me hubiera arrepentido muy probablemente, pero en ese momento yo me hubiera ido. Como la mayoría de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Porque es que, claro, ¿por qué hay gente que prefiere trabajar que no estudiar? ¿Por qué no se lo pregunta la sociedad? ¿Por qué no se lo preguntan los políticos que hacen leyes educativas? ¿Por qué hay abandono escolar? ¿No? Pues no sé. En fin. El caso. Yo en ese momento empecé a investigar sobre la vida, ¿vale? Y sobre todo el tema de la educación. Investigando, vi que había una figura profesional que exactamente lo que hacía era enseñar a enseñar. Y entonces yo allí, pues vi la luz. Y yo me acuerdo con 15 años que le dije a mis padres, ya está, me voy a dedicar a esto. Voy a enseñar a la gente a enseñar bien. Y a la gente me refiero a profesores, a cualquier profesional que su objetivo sea transmitir conocimiento. Yo voy a enseñar a esas personas a enseñar bien, ¿vale? Y entonces eso tiene un nombre y es ser pedagogo o pedagoga en mi caso. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues en ese momento, igual que hay muchas personas que no saben qué hacer, pues yo pensé, es que yo quiero hacer esto. Yo quiero que otras personas, otros alumnos no vivan lo que yo viví. Y bueno, entonces a partir de allí todo fue mejor en el sentido de que obviamente mis padres sabían que no estábamos bien, ni yo ni mi hermano. Entonces yo me cambié al bachillerato, entré en el sistema educativo catalán y bueno, yo flipé en el sentido de que por primera vez tenía compañeros, tenía amigos, amigas. Bueno, había un ambiente en clase incluso de ocio, los alumnos le decían de tú al profesor, yo tenía que hablar en usted, ¿no? Y había un ambiente tan relajado, tan normal en realidad, pero es que pensad que yo venía como de un campamento nazi. O sea, yo venía de que cuando el profesor entraba yo me tenía que levantar, ¿sabéis? Entonces, claro, cuando veía que incluso había casi alumnos que vacilaban, yo era como, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde, dónde? ¿Qué es esto? Bueno, para nada lo digo como crítica, yo aprendí un montón en el bachillerato, empecé por fin a hablar bien en catalán y a tener amigos, o sea, a realmente disfrutar de la etapa de la, pues bueno, de la escolarización, lo disfruté muchísimo y tengo un recuerdo fantástico, o sea, a partir del bachillerato y la universidad fueron mis, bueno, la universidad ya fue mi mejor etapa de cuando estudiaba, porque por fin pude, pues bueno, pude matricularme a pedagogía y bueno, yo la verdad es que me tomo esta experiencia como un aprendizaje en mi vida de que yo lo pasé muy mal, no entendía por qué tenía que estar allí, no entendía nada y luego, o sea, gracias a esa experiencia yo entendí lo que quería ser y lo que quería hacer en mi vida y bueno, tuve que pasar por una experiencia mala para entenderlo, a veces no hace falta, pero a veces sí a veces tenemos que pasar por cosas que son muy malas y que no entendemos por qué nos están pasando pero luego todo tiene sentido y bueno, también quiero matizar que mi objetivo inicial no tiene nada que ver con mi objetivo final, digamos, como pedagoga yo empecé con una idea muy clara, por lo que os acabo de explicar de no, yo voy a trabajar en el ámbito educativo, voy a ser formadora, lo tenía como muy presente y luego ha ido evolucionando, ¿no? Hay muchas personas que lo tienen claro con a lo mejor 18 luego se matriculan y se dan cuenta que no es lo que querían, ¿vale? Eso también pasa yo en mi caso simplemente vi que la pedagogía era mucho más de lo que yo me imaginaba no era solo ser formador de formadores, sino que podía también ser orientadora educativa es decir, estar al lado de todos esos alumnos y alumnas que no saben qué hacer no saben cómo encaminar su vida, pues allí también estamos nosotros y eso también me encanta luego pues bueno, puedes trabajar también con adultos, que es al final lo que yo he decidido hacer que también es que me encanta y bueno, realmente la pedagogía me ha abierto muchísimos caminos y era mucho más de lo que yo me pensaba, ¿no? Entonces para mí ha sido una sorpresa muy grata y nada, en fin, eso ha sido un poco mi experiencia me encantaría saber los motivos por los cuales vosotros y vosotras decidisteis o estáis pensando estudiar pedagogía por cierto, te voy a dejar aquí al lado la playlist que tengo dedicada a todos los vídeos de pedagogía que he hecho hasta ahora, si te interesa todo este tema pues estoy segura que te interesará esta lista y nos vemos muy pronto en otro vídeo ¡Chao!